Esta es la fulera del fuso, tu mano, el instrumental, tu abuelita también iba a participar en la regional Se fue al bus a terminar un terminal, y ella tenía un cáncer terminal Cáncer terminal, pero para envejecer, tu hijo también fuera gordo si le dieras de comer Me tomaron de tu abuela en escena, porque esta madre está en el hospital y esa perra me da pena Yo tengo un hijo en la competición, le doy cariño, le doy buena alimentación Le doy buena ropa y una buena pensión, para que de grande no le diga padre a cualquier huevón A cualquier huevón hermano, no te cuelguen la medalla, pero tú fuiste solamente en la pantalla Y solamente en la pantalla, le da su educación a tu hijo, ojalá que no vea tus batallas Claro, porque mi hijo me necesita, y cuando crezca, también te va a hablar de las abuelitas Porque a la fin me lo domina, tiene picada, hasta tiene pipita Pero va a estar envejecer, por hablar de las abuelitas, y no la pudo conocer No es misterio, el hablar de las abuelitas, visitándole dentro del cementerio Si tiene abuelita y tiene buena zeta, concha de su madre, me ha metido con una veneca Por así pana, porque al memo no le gustan las chingrayanas Porque hoy le celebran que el cementerio como una veneca, y por saber que se metió con la germa de Hortaceta Con la germa de Hortaceta, por venderte esta pastilla, hasta juraste la receta Me di con él, pero siempre hubo una amistad, porque con Hortaceta siempre hubo una lealtad Me lo caché, eso es verdad, para qué, para que ya no la amaba de verdad Se entrega, cómo no la dar de verdad, si esa perra le regaló es a los muerdas Espere, porque a la firme tiene que tratar, no te desesperes ¡Tiempo! ¡Dale! Decisión en 3, 2, 1, pásame ¡Bien!